Las instituciones bancarias tendrán que reportar a Hacienda cada mes si un cuentaviente hace depósitos mayores a 15 mil pesos en sus cuentas. Analistas en materia financiera consideran que esta medida tiene como objetivo apretar más a los contribuyentes y en su caso detectar algún posible ilícito. Es agilizar el cobro de impuestos, detectar de inmediato si pudiera haber alguna malversación, mal uso del efectivo, detectar algún tipo de movimiento que sea sospechoso de lavado de dinero, por ejemplo, narcotráfico, terrorismo o simplemente cuestiones del comercio que le estén reportando los impuestos de manera correcta. En caso de algún movimiento sospechoso, el fisco notificaría al cuentaviente sobre este hecho irregular a fin de que aclare la situación o en su caso se ponga al corriente en el pago de impuestos. El FAS va a tomar eso como una alerta de que tú estás haciendo un manejo discrecional del dinero y por lo tanto, fuera del orden fiscal, estás dejando de pagar impuestos. Hay que decir que con esta medida México se apega a los parámetros de la OCDE para evitar la evasión fiscal y garantizar una fiscalidad más transparente. Hoy ya no solo quiero el control de todos, sino también hay una tendencia a nivel mundial. Esta, por ejemplo, esta medida que estamos viendo que se está empezando a aplicar a través de esta nueva declaración miscelánea, es porque responde al interés de la OCDE de mejores prácticas de fiscalización. La OCDE a nivel internacional tiene un manual de mejores prácticas donde dice, cumple con esto, esto, esto cada país y de esa manera estarás correcto en el tema fiscal. Entonces nos estaba quedando corto, le estamos quedando de ver a la OCDE ese pendientito que nosotros se nos iba. Los expertos ya analizan los riesgos sobre una posible desmonetización de la economía, como la posibilidad de que los bancos centrales dicten en qué pueden o no gastar el dinero los habitantes. Con edición de Betty Torres, Fernanda Granados, Quiero Noticias.